La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Jesús resucitado se da a conocer a quien él desea, a quien él quiere Y en cuanto efectivamente María lo encuentra, quiere adorarle, quiere besar en los pies Y dice, todavía no, espérate, primero comunica a mis hermanos lo que has visto Y efectivamente María llega y dice a los discípulos, ha resucitado al Señor Yo lo he visto, yo he estado con él Claro, pensaban que era una loca Porque efectivamente a quien se le ocurre que es como si tú vas al cementerio y tierras a un señor Y dice, oye, que me lo he encontrado tomando un café con leche por la tarde Y dice, mira, te has equivocado Todo el mundo pensó que María Magdalena estaba equivocada Menos María, la Virgen Santísima Aún así fueron a ver Porque lo extraño efectivamente es que el cuerpo no estuviera Una serie de sucesos desconcertantes ¿Cuántas veces, si nosotros creyentes decimos a nuestros amigos Jesús está vivo, más vivo que tú, más vivo que yo Jesús no es un personaje del pasado, es una persona del presente Jesús corporalmente vivo, está ahora aquí con nosotros Y no se ha marchado Se reirán de ti Como si me dices que Napoleón está vivo Que Julio César vive en una cuevecita de un monte de Italia O que Alejandro Magno está viviendo en un palacio en la India Y dicen, por favor, esos son cuentos de niños Y sin embargo, nosotros sabemos que no Que ese acontecimiento que vivió María Magdalena De algún modo es el acontecimiento que vivimos todos los cristianos Cuando convertimos nuestro corazón Ser cristiano no lo olvidemos Más que saber un catecismo Más que vivir una moral Más que participar en un culto Ser cristiano es haber estado con Jesucristo resucitado Un encuentro real con Cristo vivo El Cristo de la hora Y el Cristo no como un recuerdo El Cristo no como un pensamiento Sino el Cristo real El Cristo total Que está en los sacramentos Que está en la escritura Que está en su iglesia Y que está, por supuesto, en su carne resucitada Y esto es muy importante De algún modo todos somos llamados A imitar a María Magdalena Que tenemos que insistir Señor, ¿dónde estás? Señor, que te busco Señor, que no te quiero perder Que quiero No sé vivir sin ti María Magdalena ya no sabía vivir sin Cristo Y por tanto, ahí, efectivamente En ese encuentro Con Cristo vivo Se da el fenómeno de la fe Y por supuesto, a partir de ese momento La fe que se cultiva Se convierte en vida Y se convierte En una vida para la gloria de Dios 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 Gracias.